Querido Antonio, hace ya 12 años que te fuiste del barrio. Desde entonces, los parques, los comercios, han ido deteriorando. Las cosas han cambiado muchísimo, y ya nada es lo mismo. Cada vez vamos quedando menos de la cuadrilla. Sara también ha tenido que irse, a Madrid, donde su madre ha podido volver a abrir unos recreativos para niños, en el que jugábamos de pequeños. Espero que en Hamburgo a vosotros también se nos esté yendo mejor que lo que os fue aquí con el gimnasio del barrio. Las calles del barrio han perdido la vida que un día tuvieron. Se han llenado de comercios vacíos y lonjas cerradas. ¿Recuerdas aquella panadería por la que pasábamos a comprar chucherías antes de ir al colegio? Corrió la misma suerte que la tienda de la esquina. Ahora, la gente solo compra en los supermercados. ¿Te acuerdas de Yolanda y su pequeña carnicería? También tuvo que cerrarla. Ahora es cajera en el acampo. Mismo destino han tenido todos los pequeños comercios de la calle Cigüeña. Y no solo eso. También quedan en la memoria todos y cada uno de los bares a los que iban nuestros padres. Han ido abriendo nuevos y de la misma manera cerraban. Pero que no te confundas mi tristeza. Te escribo porque ha llegado la hora de cambiarlo. Porque vamos a recuperar el barrio.